C'est tú Dó por haber amado en vano No puedes más amar a nadie Porque dimentiché anche me C'est tú No puedes más amar a nadie Vienes a aportar la mano Que te legaba en torno a me De lágrime Que ho versato per te Sono lágrime de amor Porque... Quitamos Quitamos el tamero Perdutamente el tamero Fin que el mundo vida habrá Fin que el sol y el lucha habrá Fin que vivo Porque yo voy a ver ti solo per me Siempre, siempre, siempre Solo per me Tamo Tamo el tamero Perdutamente el tamero Fin que el mundo vida habrá Fin que el sol y el lucha habrá Perdutamente el tamero Tamo el tamero Se tamo el tamero Se tamo el tamero Tamo el tamero Tamo el tamero Tamo el tamero Perdutamente el tamero Si que el mundo vivía Si que el sol y el lucha habrá Perdutamente el tamero Tamo el tamero Tamo el tamero Tamo el tamero Se tamo el tamero Tamo el tamero Yo tamo el tamero 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 Se tamo el tamero